Teórico, pues se los estaría pidiendo, ¿verdad? Pero esta vez no es de esa forma ese caso. Entonces, reporte de campo, yo me imagino que ya varios han podido ingresar. Yo aquí tengo esta. Espero de que no se vea como decía alguien ahí, como una encuesta. Espero que ustedes puedan ingresar nuevamente ahí. Voy a, pues con el permiso de los compañeros, pues ya hay dos reportes. Pues tenemos ahí la descripción. ¿Se dan cuenta? Ya tenemos el documento prácticamente. Perdón ahí a Reinaldo por estar presentando. Bueno, esto si alguien quisiera, pues miren hasta ahí, buena descripción ahí. Esto, como les digo, pues para aprovechar un poco la era digital en la que estamos. Si alguien quisiera, yo espero que ustedes puedan accesar. Si ahí está Reinaldo, pues si usted puede volver a entrar a ese enlace para ver si le deja entrar. A diferencia de los exámenes, pues se envía una vez. Pero en este caso, pues lo ideal es usted ver su trabajo. También Shikai, que pueda accesar a este reporte nuevamente sin volver a llenarlo, ¿verdad? O sea, solo para ver si usted tiene acceso. Si alguien, pues, quisiera... Inge, disculpe, ya lo intenté y, por decirle así, al momento de ingresar otra vez, podría uno enviar otra respuesta, pero no aparece, por decirle así, como los exámenes, las respuestas, lo que uno envió. Y no sé qué te aparece ahorita ahí, te deja entrar otra vez, como que te deja editar otra vez las respuestas, por decirlo así, o te dice que ya... No, o sea, que al momento de ingresar otra vez, está en blanco, o sea, que podría enviar otra respuesta, pero no aparece, por ejemplo, la que ya se envió. Pues aquí, cabal, ustedes están viendo que estoy moviendo botones, aquí dice, pueden cambiar otra vez después de subido, aquí, una vez que se hayan enviado, que las respuestas pueden cambiarse, deberían de accesar a ustedes y de repente querer ampliar un poquito más. Pero esto no tiene nada de malo, como diría ahí, Reinaldo, pues, si no les pareció la primera, pues, pueden intentar nuevamente, porque no está limitado, digamos, a una, como si fuera un examen, sería solo una limitación. Entonces, la cuestión es, si alguien quiere su documento así, como le diría yo, su documento lo quiere ver otra vez, pues, solo estaría de, sería de descargarlo nuevamente. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, debería estar aquí, bueno, creo que se guardó en documentos como un PDF. Rapidito. Bueno, aquí está, aquí estaría el trabajo de Shikai. En dado caso, pues, pues, como esto lo voy a estar guardando yo, lo voy a almacenar por cuestiones de evidencia, pero esto, pues, prácticamente ya sería el reporte de Shikai, lo puedo pasar a Excel. Y, como les digo, pues, esto se va para aprovechar un poco todo lo digital. Entonces, esto es, aquí tengo de manera Excel, yo imprimo todos y tengo yo el nombre acá de todos. Y esa es la forma de cómo estoy tratando de recopilar un poco la información. Varios, quise ser un poco más accesible en cuestiones de fotografía, sí, pero si tenemos ahora los medios para ejecutarlo, para no hacer doble trabajo, hacerlo a mano, obviamente hay que hacer algo a mano, algún borrador por ahí, luego sentarse a hacer el formulario, y luego redactar, va, muchachos, en computadora, es fácil, en cambio el celular todavía hay que, cuesta un poco dedicarse, pero es algo que ya hacemos habitualmente. Díganme, aquí alguien, alguien que no escriba chats o que no chatee demasiado la diferencia, acá nos ahorramos cuestiones de tiempo en achicar un poco las letras, pero va a haber un momento en que se va a permitir todo este achicamiento de letras, lo digo de esa firma, no sé cómo la podrían decir, pero por lo menos ahora, pues, es un poco formal redactar con buena ortografía, hasta donde podemos, ¿verdad? Nadie es perfecto. Entonces, mecanografía, lo que se hacía antes, pues, utilizar máquinas de escribir antiguas y empezar a hacer ejercicios, ahora ya está cambiando mucha, y la situación ahorita, estamos escribiendo con dedos, prácticamente, si alguien tiene ya la habilidad de redactar con los pulgares, con, va a haber un momento que ya el teclado, pues, va a estar cambiando, y estamos ahora también dictándole, estamos dando patrones a los dispositivos, alguien que tenga un televisor o un dispositivo ahí, Bluetooth, que le estén dando instrucciones de qué música poner, Alexa, Siri, o las que existan en los medios, pues, ya nos van a facilitar, inclusive, hacer trabajos, alguien que descargue una aplicación ahí, que ustedes le narren sus hallazgos, y que ya lo tengan ahí redactado, ya solo es de ir a copiarlo aquí. Y como les digo, pues, tratar de aprovechar todo esto, lo que tenemos en nuestro medio, yo voy a entrar aquí para ver cuántos ya están, ahí están en la mayoría. Y para, para meternos al todo el mundo digital, entonces, esto todavía hay tiempo, como les digo, pues, tratar de digitalizar un poco, sería doble espacio. He visto algunos todavía como fotografías, están colocando recadátulas, no es necesario colocarle recadátulas a la fotografía, pero esto va para, para que sea un poco más fácil, y enviarlo más sencillamente. Otra de las cosas es que este es prácticamente su documento de trabajo, si ustedes encuentran el botón para poner trabajo enviado en GEDUCAR, pues, enhorabuena. Si no la colocan, no hay problema, aquí está, hay un horario aquí, de la fecha de ingreso del documento, y yo estoy haciendo las consideraciones de notas. Eso está ahí, de cajón, aquí inmerso. Bueno, entonces, así está esta situación, por si alguien tenga dudas o alguna pregunta. Sí, pues, no hay que hacer un documento adicional, sino que aquí mismo está, en la parte de anexos, pues, colocar algo que ustedes sea, que les haya hecho de utilidad. Alguien hizo un Excel con cálculos, por ejemplo, y la va juntando aquí, pero eso no quiere decir que le haga carátula. No, sino que es algo que va a ayudar al documento, como en este caso, fotografías. Si alguien quiere juntar todas las fotografías y meterlo en un PDF y meter descripciones, también está bien visto, pero ese PDF no le vayan a hacer carátula. Perdón. No le vayan a hacer carátula a ese PDF. Entonces, el chiste aquí es ahorrarnos más tiempo para estar haciendo la información y utilizar los medios meramente digitales. Bueno, aquí tenemos, bueno, esta es la cuestión del trabajo, tenemos tiempo todavía. Está en la clase de línea del día de hoy, que va enfocado a la parte de manejos, manejo de plantaciones forestales, la parte intermedia, que viene siendo podas, raleos, y otro tipo de mantenimiento dentro de un espacio forestal. Aquí, pues, referente a cómo va a estar la situación que vamos a explicar el día de hoy, tenemos un par de videos que son un poquito más precisos y claros en cuestiones de relación a podas, raleos en coníferas y también videos en cuestiones de podas, a la tipoleas. Esto, pues, para que ustedes lo puedan ver y estar viendo o comparando los datos a lo que va a estar tratando ahorita. Tienen ahí el PDF nuevamente con el mismo formato. Esto va dirigido a lo que es todas las actividades intermedias durante todo el ciclo del manejo forestal. Como les menciono, pues, no existe una fecha específica de cuándo estar o cuánto tiempo vamos a estar trabajando. No existe, digamos, una fecha, voy a estar buscando un documento, muchachos, en lo que estoy platicando, una fecha específica de cuándo estar, de cuánto es el ciclo total de nuestra plantación. No existe una fecha específica y podemos estar hablando de ciclos de 20, de 25, inclusive hasta los 30 años. Esto va a depender en funciones a lo que es el manejo. Pero, como les digo, pues, en todo el tema de agricultura no existe un, no existen fórmulas específicas, no existen fechas, sino que vamos haciendo más y juntando todas las experiencias que tengamos en cada una de las ramas en cual nos vamos a dedicar y estar viendo, digamos, tratar de solucionar a partir de teoría, que es prácticamente lo que podemos reforzar en cada investigación, en cada trabajo que se haga o lo que se vaya a estar explicando en estos medios de la parte académica. Entonces, viniendo a ese caso, pues, también, como les digo, toda la parte que va en cuestión a información específica, pues, tienen que ver con datos meteorológicos, edafo, edafo climáticos, en este caso, pues, cuestiones de suelo. Si llegamos a ser precisos en ese sentido, pues, tratar de aprovechar bien los recursos. Ahora, en cuestiones de lo que vayamos a las decisiones que ejecutemos dentro del campo, pues, van a estar fortalecidos por la experiencia y por todo el tiempo que tengamos dentro de, 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 en el cultivo que nos desenvolvamos. Entonces, tengo un documento que lo tenía ahí perdido, pero mejor lo hago volver a descargar aquí. En cuestiones a lo que es coníferas de Guatemala. Entonces, perdón, aquí lo tengo. Primero, conocer nuestro contexto, que es lo que he estado también platicando, dónde nos ubiquemos o dónde estemos, conocer las especies que están alrededor. No voy a estar mucho tiempo perdido en el, en el tema de, de qué especies tenemos, como que es mucho tiempo conocer cada especie que tenemos nosotros a nuestro alcance. Entonces, hay un documento específico que nos va a estar hablando en relación a todas las coníferas de Guatemala. en las regiones fuera de lo que serían las planicies en la cuestión del Pacífico, vamos a encontrar que tenemos más variedades de especies comparadas a estos medios. cada una de estas especies también se pueden desenvolver a esa altura. Entonces, estos documentos nos van a presentar la diversidad florística de las coníferas en Guatemala mediante a las diferentes familias. Tenemos aquí familias como lo que es la secadace, son, bueno, todas estas especies son primitivas, estas, este tipo de plantas pues estuvieron o convivieron con los animales prehistóricos a diferencia de las especies de angiospermas que son los árboles con flores como la conocemos como talas de pétalo y toda la estructura como somos como una flor, estas pues se diferencian al tema también a esa, a ese tipo de forma que podría tener la inflorescencia. Entonces, tenemos la zika que es de aspecto de palmera, tenemos las familias cupresai, ¿sí? Estas son las familias de los de los de los ciprés y tiene una gran variedad de ciprés. Tenemos araucase, Tenemos diferentes tipos de araucase, tenemos quingoace, que son especies que están un poco más presentes en Asia, una que está acá en Guatemala pues está la quingo biloba que es utilizada en algunos productos medicinales, hay algunos productos que pues son vendidos en medios naturalistas, pues esta es la quingo biloba. Tenemos la familia de los pinos, pinace, tenemos desde pinavete, avispotemalensis, cedros atlántica, cedros libani, cada uno de los pinos que están probablemente en el medio donde ustedes se encuentran, tenemos pinos ayacahuite, caribea, la que se desenvuelve en espacios costeros, en Betén específicamente, aquí tenemos la variedad hondurensis que está hablando de que es endémica de honduras, tenemos pinos chiapenses, el nombre pues va dando lo que es un poco chiapas, ¿verdad? Cada uno de estos pinos pues se se desenvuelven en nuestros medios y nosotros estaremos utilizando algunas en algunas de nuestras actividades. Entonces, o carpa, pues el pino del locote, el seustró, el triste, tenemos dos variedades de pseudostrobos, la otra es acuatepensis, pues más abajo vamos a estar viendo toda esta información. Este documento las voy a compartir mediante el enlace con ustedes para que ustedes vayan a estar viendo a grandes rasgos las especies de coníferas. En el siguiente medio pues vamos a estar viendo las especies de latifolías más utilizadas en la costa. Tenemos acá podocarpace, taxace, taxodiace, son otras familias conocidas en el lado de las que son prácticamente coníferas, todas las gimnospermas. Zamiace, ustedes van a poder ver este pequeño documento, como les digo, es meramente general para que ustedes vayan conociendo y estar tratando de identificar en su medio qué especies de las que aparecen acá pues tienen en su lugar. Entonces, esta tiene mediante claves la clave dicotómica para determinar esas familias. Entonces, acá habla de poliolos que prácticamente es, podríamos decirlo así, de la forma o el grupo que conforma la hoja, ¿sí? Estas normalmente son compuestas pinamidadas, todas semejantes a un helecho o una palma que es precisamente a lo que sería cicadace, entonces, poliolos uninervados no articulados en el raquís, estas tienen una apariencia a lo que serían las palmeras. En este caso no son palmeras, son cicadaces. Zamiaces tenemos hojas relativamente pequeñas estas son más parecidas a helechos, un poco más tirando a helechos o palmas también, como lo menciono, pues son plantas primitivas que lograron convivir con los animales primitivos. Entonces, hojas enteras, gincuaces son hojas enteras o ligeramente dentadas de ordinario angosto, no en forma de abanico, ¿verdad? Entonces, acá tenemos cuestiones del podocarpace pues las diferentes claves dicotómicas para identificarlas. Voy a ir directamente a cada una de las familias. Entonces, dentro de cada una de los grupos, en este caso lo que sería el grupo de las cicas, vamos a encontrar cada una de las especies que se pueden conseguir y su ubicación en el país. Aquí estamos viendo que está hablando directamente de la parte de la costa sur, seca revoluta y vamos a encontrar aquí un par de imágenes. Si se dan cuenta, se asemeja a lo que sería helechos y palmeras, que no lo son. Entonces, estas especies no son comerciales en el ámbito maderable, pero entran dentro de lo que serían árboles. Tenemos las familias zamiaces, la descripción de estas especies y cada una de las que podríamos tener aquí en el país. Vamos a ver las imágenes más hacia abajo. Se dan cuenta que nuevamente es similar a lo que sería un helecho, una palmera, pero como les digo, no lo es. Si es una especie de cunífera o una gimnosperina. Entonces, para no enviar mucho en esta situación, vamos a ver quién está. Feliciano. Bueno, Feliciano, aquí estamos tratando las especies de árboles que existen en nuestro medio, en este caso, pues, las gimnospermas, las benditas coníferas, una de las cualidades de estas especies, pues, y por el cual adoptan ese nombre de coníferas es en relación al estróbilo, a la forma de cono que tiene la inflorescencia, en este caso femenina, para estar proveyendo esa semilla. aquí estamos con la familia de araucaria, si ustedes son observadores, esta especie está en los de Tecpan, lo tienen en el parque de Tecpan, sí, araucase, no es un pinavete, parece pinavete, también está ahí en la casita que está a la par de la escuela, la casa de Bayron, esta es una araucase, parece pinavete, pero no lo es, es específicamente familia araucase. Entonces, las fotografías respectivas, esta información la voy a juntar ahí con ustedes, los cipreses son otra de las familias más variables, son varias las que conocemos normalmente pues es el ciprés común, y ustedes aquí van a encontrar las ilustraciones y los nombres de esas especies que tenemos en nuestro medio. En cuestiones de cipreses pues vamos a encontrar cipreses de todo tipo, de toda forma, también y que tienen algunos, en algunos casos, pues funciones comerciales en el ámbito forestal y otras que son de adornamento, o sea, que son de adornar jardines, parques y entre otro, de entre otro tipo. Entonces, aquí tenemos esta, me imagino el cipres común, un y van a llegar a pasar un poco más rápido, entonces, estas, como digo, pues funciones de ornamento, entonces, cubre sus lusitánicas es la que representa directamente el tema de cipres común, ustedes aquí van a encontrar esa información, vamos a pasar a la siguiente familia, la familia Kingoase, entonces, Kingobelova es la que más está presente en nuestro medio, vamos a, ya que no tiene fotografía aquí, vamos a buscarlo aquí, entonces, como les digo, esta es utilizada en algunos casos, pues para productos medicinales, cuestiones de la nutrición, lo van a estar escuchando demasiado, pues en televisión hay información de productos que tienen ingredientes de esta planta, o también en mercados que van a estar escuchando la palabra Kingobelova o algún otro producto industrializado que contenga este producto, normalmente son más variantes en el tema de Asia, y en alguna cuestión pues pudo haber sido trasladado aquí a Guatemala pues para ámbitos de ornamentos. Pinace es la que más abunda también dentro de nuestro medio, pues al menos en partes de Boca Costa, en tierras altas volcánicas, en las tierras metamórficas, calizas, y son también una de las utilizadas para medios comerciales. Tenemos acá pues desde Avis, guatemalensis, las especies de, bueno, aquí está la imagen en el final de cuentas de Kingobelova, estaba metido aquí en este, antes de meterse el tema de las pinos. Tenemos aquí cédulos, perdón, que ya me estaba tirando otro. Entonces, las especies de, 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 perdón, ese documento está mezclado, entonces, tenemos aquí las especies de pinavete. Es fácil de identificar normalmente pues la distribución del grupo de, 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 de las, de las hojas o los foliolos, en la imagen pues logran ver son más gruesas de las formas aciculares que normalmente son los pinos. También la disposición de estas hojas, el grupo de hojas tiende a tener una forma cruzada o una cruz. Entonces, normalmente en los vocablos nativos, en los idiomas nativos acá, pues, el nombre tiende a derivarse a esa cruz, el pino cruz, que es normalmente como se conocería en cachiquelo quiche, si no estoy mal. Entonces, esta, fines que tiene, pues, es muy apreciado en el tema de, de lo que es la temporada navideña, es muy, está sujeto mucho a contrabando por el tema, pues, que es muy llamativo al tema de navidad, su cultivo que es, y debe ser, bajo coordinación con INAP y el sistema de CONAP, ¿verdad? Entonces, toda esta información, como les digo, contiene la mayoría de las especies de coníferas presentes en Guatemala, y como les digo, para no hundiar demasiado en cada uno de estos temas, o estar viendo exposición de cada uno, pues, es brumamente muy tedioso. Entonces, esta, esta, esta guía en algún momento, cuando ustedes se dediquen en estar trabajando en la rama forestal, pues, va a ser una herramienta bonita para estar recabando toda esta información. Entonces, aquí, como lo estaba mencionando siempre, la clave dicotómica en cuestiones a la forma, precisamente, a la forma de la planta, de las hojas, de la parte de inflorescencia, si es como vamos a estar conociendo o determinando qué tipo de especies tenemos acá, a partir de la forma de las de las inflorescentes femeninas, determinar que este pino es ayacahuite, entonces, este, el pino, el famosísimo pino blanco, que es, se asemeja por lo más cercano posible a un pinabete, normalmente tiene colores verdes, azulados, o dependiendo de dónde se vaya a estar la ubicación en el que se encuentre, ¿verdad? Caribea, el pino de Petén, el pino de tierra cálida, ¿sí? La que, por el nombre Caribea, viniendo de Caribe, pues, habla un poco más de los tropicales, pinos, pinos, embroides, aquí tenemos también la ubicación en dónde puede estar rondeano, tenemos desde San Marcos, tenemos a Catepeques, habla hasta hablando de Cantel, y también tenemos la distribución en cuestiones de altura, entonces, para ver esa diferencia, pues, tenemos esta, que está hablando en metros sobre el nivel del mar, a partir de los 500 metros sobre el nivel del mar, que la encontramos en Petén, La Libertad, tenemos también aquí Alta Verapaz, y todos esos medios, ¿verdad? Sembroides, la que estábamos viendo, Chiapensis, vamos a ver, la parte de la región de Huehuetenango, como lo mencionaba, pues, refiere a Chiapas, el nombre viene de Chiapas, tenemos ahí la ilustración de cómo es Chiapensis, alguien de Huehuetenango por ahí, pues, que la haya visto en algún momento, Sembroides, bueno, es la de que estaba arriba, el Chiapensis, tenemos la ilustración acá, entonces, como le digo, cómo tratamos o cómo determinamos qué pino o qué especie de pino tenemos, pues, la corteza, el tema de la inflorescencia, las acícolas o las hojas o los foliolos, pues, todo esto, pues, resulta ser mediante un análisis de la dicotomía o una clave dicotómica. el siguiente pino es de Boniani y todo eso. La descripción, la fomorfología, entonces, nuevamente, corteza no es similar a la corteza que tenemos aquí arribita, ¿no? Bueno, esto, pues, en cuestión de estar conociendo cada uno a granos rasgos, pues, todos los pinos que podamos estar con las especies que tengamos a nuestro alrededor, de Jartuegni, los Cochimantanes, hay huehuetenango, la parte de Kiché, la parte norte específicamente, el Maximinoy, si se dan cuenta del tipo de estróbilo o inflorescencia femenina que produce semillas, otro pino parecido al pinabete, monófila, o carpa, el ocote, tenemos pulata, teodostroos, triste, esta, la característica, pues, las aciclas más largas y el aspecto, ese, el aspecto largo, pues, le da el nombre el pino triste. esta información, pues, va a estar colectada o va a estar alojada dentro de la asignación y lo importante es que ustedes identifiquen ahora en su medio, pues, qué tipo o qué especies de estas angiospermas tengan y la práctica de mañana, pues, vamos a empezar a levantar las primeras, los primeros datos en cuestión de esa medición directamente, pues, lo que sería el diámetro a la altura del pecho o el DAP, eso, va a rester referente a la práctica del día de mañana. Mañana ustedes en las casi dos horas que tenemos vamos a ir a campo, vamos a ir a un bosque, vamos a estar apoyándonos de una cinta métrica, preferentemente que sea de las ligeras y si no tienen cinta métrica y si es un metro sólido que se pueda doblar, pues, puedan utilizar ustedes una cinta de una pita rápida, rápida, no es necesario pues, comprarse una cinta si no tienen con una regla y con una pita rápida, ustedes rápida pueden ejecutar esta actividad, las instrucciones van a estar ampliadas mañana y mañana ustedes tienen ese PDF, qué datos hay que ir a recoger el diámetro a la altura del pecho de especies que tengan ustedes lo más cercanos y mediante esta guía pues, si es coníferas empezar a desarrollar qué coníferas tienen mediante la clave dicotómica esa va a ser prácticamente la actividad de mañana no es muy extensa no es muy grande pero es la que ustedes van a ejecutar mañana entonces preparados para el tema de esta recabación de datos bueno ah sí bueno hundeando el tema pues de las especies cada una de las especies como se dieron cuenta se ubican en un en un punto diferente diferente del país esta tiene un hábito totalmente distinto normalmente nosotros en hortalizas pues hablamos de temporalidades en este caso cortas de dos tres hasta seis meses si son bien anuales son dos años pero acá la temporalidad varía el objetivo también varía el objetivo como ya lo vieron con anterioridad puede ser con fines energéticos para la leña con fines de cortinas rompevientos pueden ser de cultivos agroforestales y esto pues depende mucho del distanciamiento y el distanciamiento que tenga a ser también una forma de cómo analizar el implementar podas y raleos que son dos de las principales actividades intermedias entonces para la aplicación de una poda y un raleo vamos a necesitar apoyarnos de la gasometría o la recabación de datos directamente pues un inventario forestal pues que nos va a permitir recolectar información sistemática o en alguno de los casos aleatoria los primeros actos que nosotros podemos recabar de los que nos van a hacer de ayuda para la práctica de mañana son el diámetro a la altura del pecho el dn que sería también el diámetro normal o que también se le denomina el dap este dap pues a la altura de una persona promedio a la altura de los brazos es 1.30 metros a esa altura que nosotros llegaríamos a literalmente abrazar el árbol a estar rodeándolo de la cinta métrica o cinta diamétrica o la pita rápida que ustedes vayan a obtener para apoyarse para esta práctica a esa altura y la circunferencia del árbol está dividida por pi nos va a estar dando el diámetro esta es una de las formas convencionales para estar obteniendo ese dap diámetro normal dn o el diámetro a la altura del pecho entonces no existe en el tema de plantaciones forestales no existe una fecha o un año específico de cuando ejecutar actividades de poda ni de raleos no existen primero pues como todo manejo forestal es muy importante tener libre todo de material vegetal material vegetal que no sea de interés de nuestros cultivos nosotros dejamos que nuestros árboles estén compitiendo con nuestra plantación vamos a notar que va a existir cierta competencia pues valga en este caso la redundancia nuestros árboles no van a poder desarrollar van a bifurcarse o van a estar doblando hacia el lado donde ellos capten la energía del sol y esto hará que nuestro cultivo vaya a tener mal aspecto y no lleguen los requisitos para nuestros parámetros comerciales entonces es muy importante que en edades de desarrollo como lo que sería un C1 o un C2 árboles jóvenes o un monte antes del tema de monte bravo ejecutar el tema de limpiezas porque si no pasa como lo que el aspecto que tiene la plantación que está por donde están el área de nacimientos y el tanque es donde está la escuela ahí la grama pues está compitiendo duramente con las especies que están establecidas ahí si fuera un cultivo comercial pues habría que empezar de nuevo botarse todo y volver a estar haciendo esa plantación esa plantación tiene la misma altura durante hace cuatro o cinco años ha tenido ese mismo aspecto el espacio específicamente donde hay grama y también en cuestiones de plantaciones bueno esto va en cuestiones a lo que sería el fin si el fin es comercial toda esta ejecución pues es muy primordial si el fin es solo de cubrir el bosque o que se recupere el bosque obviamente va a quedarse así como está nadie viene a chapear después nadie viene a podar la poda y el raleo se ejecutan de manera natural en el ámbito comercial si la poda y el raleo se ejecutan de manera natural ya perjudicamos a nuestro a nuestro cultivo y eso esa poda o esa muerte natural pues pudo haber sido una planta de nuestro interés para que reúna todas las características que nosotros deseamos para nuestro cultivo nuevamente la información de acá de monte bravo es una etapa un poco más superior a la que tenemos en un repoblado como lo que sería la imagen de arriba aquí tienen ustedes una descripción pero referente a o lo que quiero hacer énfasis aquí es que en algún momento nosotros vamos a requerir estar interviniendo mediante un raleo para dejar los árboles que nosotros vayamos deseando que vayan reuniendo todas las características que tenga un fin comercial más adelante entonces bueno aquí referente a que plantaciones comerciales se debe implementar ese programa de podas y con el fin de aumentar el rendimiento a diferencia de representaciones convencionales pues eso es lo que estaba más o menos mencionando entonces la poda consiste en eliminar o cortar las ramas de la parte inferior del árbol para mejorar su calidad al igual que en lo que se hagan podas de de hortalizas o podas de frutales las herramientas en este caso son las mismas las hierras cola de zorro tenemos ahí las tijeras podadoras en esta situación pues los espacios son más grandes son más exigentes y vamos a necesitar también utilizar tijeras mecanizadas que tengan o hidráulicas que no vayan a estar cansando al operario estar esto pues en cuestión de lo que sea recursos sino utilizar siempre las tijeras podadoras los motosierras o motosierras de altura pues tienden a dañar un poco más a nuestra a estas ramas y las ramas dañadas pues generan una cierta dificultad hacia el tipo de tronco o fuste que vamos a estar produciendo también existe una recomendación en cuestión al tamaño o el diámetro de estas ramas que se vayan a estar eliminando normalmente se tienen que eliminar diámetros entre 2 centímetros en cuestiones de facilidad de que el operario pues no se canse en cuestiones de estar cortando las ramas mediante tijeras podadoras entonces el fin o la forma pues es la que ya conocemos la eliminación de las ramas alrededor de un 50% de las especies forestales y en cuestiones de raleo pues la eliminación selectiva o sistemática de algunas plantas que estén dentro de nuestro cultivo como les digo el objetivo es similar en cuestiones de hortalizas frutales y en cuestiones también de temas de especies forestales solo que ahora la situación o la morfología pues depende también de lo que sería una especie forestal tiene que ser más alta para estar interviniendo extensiones más grandes y eso sería esa situación entonces el raleo que ya va viniendo al cual me voy a estar enfocando acá entonces aquí es la poda todavía según el DAP o sea el diámetro a la altura del pecho que sería desde el suelo hacia arriba un metro treinta y esta la primera poda debe o puede hacerse con ocho o diez centímetros de DAP ese DAP en este caso por ser una planta más pequeña y va a depender también de la altura que vamos a tener de la planta vamos a tratar de obtener la altura perdón el diámetro de el arbolito que tenga alrededor de ocho o diez centímetros este va a estar un poco más cercano a lo que es en la parte del suelo por la altura que va a estar teniendo entonces acá se eliminan las ramas hacia abajo más o menos el cincuenta por ciento para la segunda poda pues tenemos la recomendación en un DAP de quince a dieciséis centímetros estas intervenciones pues como les digo pues no existe una fecha específico pero normalmente se efectúan cuando se tienen unas alturas promedio pueden ser en este caso cuatro ocho o catorce metros también pueden ejecutarse las podas posteriores a lo que serían los raleos entonces una vez ejecutada raleo ejecutada poda por el tema de que ya no tenemos más árboles y en vez de haber podado árboles que pudimos haber cortado podar y enfocarse específicamente a los que se quedaron en este caso pues rezagadas esperando a obtener una corta final o una otra otra poda o otra raleo intermedio seguir más abajo bueno el raleo nuevamente ustedes conocen pues es eliminar las plantas que tengan menor calidad en este caso pues troncos torcidos bifurcados enfermos que serían podas de raleos de sanidad que no sean rentables prácticamente las primeras podas pues no van a ser comerciales si se pueden comercializar las ramas los roizos o pueden usarse como fines energéticos dentro de la finca o en el lugar que se esté trabajando pero estas primeras podas no van a ser comerciales las siguientes y la penúltima por decirlo de esa manera o la última penúltimo raleo tiende a ser comercial porque la planta pues ya tiene está casi a la mitad o más allá del tiempo cercano a la corta final nosotros vamos a poder comercializar troncos roizos para uso diverso para hacer galpones para hacer galeras para hacer cuestiones de postes de energía eléctrica esto dependerá de donde se vaya a estar comercializando el cultivo entonces vamos a ver recomendaciones y experiencias pues existen diversas cuando hacer podas o en este caso raleos cuando nosotros estemos viendo que las plantas van a estar ya interceptándose o cuando ya van a estar cruzándose cuestiones de copa si las copas van a estar entrecruzándose entre unas a otras vamos a notar que van a existir un tipo de muerte o de ramas esas muertes naturales y ustedes cuando ustedes vayan en bosque van a ver ramas muertas en una parte inferior de de las especies esas ese tipo de muerte crea un daño hacia nuestra potencial tronco ese daño pues va a notarse en la madera que se vaya a obtener final en la madera final entonces antes de que o en el momento que se se entrelace o que se desacruye ese cruce nosotros vamos a ejecutar acciones de poda o acciones de raleo ustedes van a encontrar en diferentes fuentes fuentes alturas específicas o alturas recomendadas aquí pues hablan que nunca se debe hacer antes de que los árboles alcancen 5 a 7 metros pero eso depende donde se se esté ejecutando todo esto también se hablan de rangos de entre 7 o superiores también va a depender de la proximidad si vamos a vamos a utilizar 2 metros entre plantas el modo de acción pues va a ser diferente a que estemos colocando 3 metros 4 metros entre plantas entonces acá hablan cuestiones a lo que sería que esta actividad pues va en fin de aumentar el vigor de las plantas aumentar la rentabilidad que estas plantas se queden muy sanas que se puedan depender de plagas y enfermedades entonces para la cuestión de producción de madera pues como le digo el fin o la parte comercial se puede dedicar a producir maderas o puede producirse también para la venta de los troncos con fines de postes para cableado para otro fin hay especies específicas que se prestan para el tema de postes eso como hay que considerar cuál es el fin final vamos a si nosotros utilizamos un marco de plantación con distanciamiento de 2 metros vamos a tener más de 2000 árboles en una hectárea vamos a ejecutar vamos a ejecutar diferentes raleos normalmente son entre 3 o 4 que al final van a estar vamos a tener una población por hectárea superiores a los 250 árboles estos 200 árboles van a ser un número más o menos promedio quienes van van a destinarse al ámbito comercial por lo general vamos a tener más allá de los 250 árboles de lo inicial que hayamos empezado 2.300 1.111 árboles al final de cuentas dentro del manejo forestal vamos a obtener un número aproximado de 250 especies para ser comercializadas en una corta final hablando de una fecha dentro de 20 25 o 30 años ¿sí? entonces otra información que tenemos acá ¿cuándo y con qué intensidad se ejecutan los raleos? perdón que no puse ahí el signo de apertura porque mi tecleo no permitía tener ese botón entonces no existe como lo menciono siempre una fecha específica para realización de los raleos los videos que van a tener ustedes ahí alojados van a servir en cuestiones de visualizar todas estas actividades son un poco más mecanizados van a ver aparatos o equipos que van a estar utilizando tipo de sierra o maquinaria que tiene tipo de sierra pero en fin como les digo pues trasladar esa información a nuestro medio pues no es relativamente difícil esta información pues en este caso pues va a tratar de dimensionar pequeñas acciones que se pueden ejecutar en el caso que tengamos distanciamiento de dos por dos plantas vamos a poder revisar la primera poda y en este caso también raleo cuando tengamos alturas de cuatro o cinco metros entonces estas son otras experiencias que se han tenido para distanciamiento de tres o tres y revisar raleo de seis a ocho metros de altura total de medio entonces en cuanto más tupido puede ser nuestra plantación vamos a ejecutar raleos más rápido por cuestiones de competencia en cuestiones de alcanzar luz las especies van a tratar de crecer un poco más rápido y tratar de hacerlo en lo más rápido posible entonces tenemos para las cuestiones de latifoliados como teca y melina con distanciamiento de tres por tres se recomienda hacer el primer raleo cuando tengamos siete y nueve metros entonces las condiciones en cuestiones de teca y la parte coníferas en diferentes altitudes vamos a notar que en la tierra cálida el metabolismo de algunas especies más rápida tienden a ser un poco más a desarrollarse un poco más rápido entonces también tenemos aquí en cuestiones de eucalipto a unas alturas recomendables entonces en cuestiones en el ámbito forestal es de observar es de estar vigilando primero que no se entrecrucen que no se van a cruzar demasiado las copas si se efectuara esa situación pues intervenir la muerte de ramas esto pues tiende a perjudicar el fuste y le baja el valor comercial a nuestra producción metodología de raleo es muy sencillo ejecutar esta forma el raleo pues podemos hacerlo de manera sistemática o selectiva vamos a meternos en un espacio vamos a buscar las plantas que no tienen los requisitos de comercialización torcidas bifurcadas que ha desarrollado un ejuelo y eliminarlas de acuerdo a un porcentaje que nosotros vayamos a estar decidiendo ese porcentaje puede ser entre un 30 50% o sea eliminar en un nosotros podemos llegar a un espacio seleccionamos cuatro árboles seis árboles o diez árboles eliminamos el 50% pues la mitad de los árboles que hayamos elegido entre todos estos escoger las que tienen malas características y de esa forma solucionarlo de manera sistemática no ve si el árbol está en peores o mejores condiciones sino que el árbol que le tocó ralearse se ralea y no existe una consideración entonces la mejor forma de cómo intervenir en el ámbito de raleo es estar viendo o utilizar este raleo selectivo cuando cuando vayamos a estar en la escuela vamos a hacer un caminamiento para estar viendo qué árboles se pueden estar raleando o cómo realizar las podas y ver cómo puede ejecutarse o cómo está un espacio sin la intervención de podas hacer este tipo de trabajos si es sostenible no es malo hacia el bosque si no se habla de un tema de degradación más bien es un tema de sostenibilidad y aplicarlo de mejor manera pues va en fin a lo que es el uso sostenible del recurso entonces pensé que iba a dar más el tiempo muchachos entonces dejo ahí antes de regulación de corta que aquí hay un pequeño ejemplo y un par de guías de cómo realizar ciclos de corta entonces lo voy a dejar más adelante entonces ahí estamos para que ustedes vayan al siguiente curso mañana va a estar subida la guía para la ejecución de la práctica cualquier duda pregunta pues me pueden hacer mediante los messenger entonces ahí estamos muchachos feliz feliz tarde Inge igual web